¡Hola a todos, chale! Yo soy Naruto Stars y bienvenidos a mi canal. Y en este vídeo, como ya habéis leído, Supercell regala 170 gemas a la gente que cumpla estos requisitos. Esto no es broma, ni es mentira, ni me lo he inventado yo, ni se lo ha inventado uno que he visto en la tele. No, esto es verdad. Supercell regala 170 gemas, o sea, un Brawl Pass, que es lo que cuesta, gratis, a la gente que cumpla lo que os voy a decir en este vídeo. Antes de todo, me encantaría que le dierais a like y os suscribáis a este vídeo antes de que lo diga, para que me deis ánimos para próximos vídeos y para que siga trayendo vídeos cada dos días, que también es un mérito. Ahora sí, voy a empezar con la explicación de cómo poder conseguirlo. Bueno, voy a empezar con las instrucciones para que lo sepáis hacer, pero os quiero adelantar, si eres una persona que no eres muy buena en Brawl Stars, pues te recomiendo que, bueno, es muy difícil que lo puedas hacer, pero para que esto, para que te den 170 gemas, que me parece que está muy bien, lo que tienes que hacer es crear un mapa, ¿vale? Se va aquí, le das a creador de mapas y creas un mapa. Entonces, lo que tienes que hacer cuando creas el mapa, pues tienen que darle el visto bueno a amigos tuyos, bueno, quien tenga confianza para que le pueda votar. Ya, cuando se consigan 10 votos a favor, 10 likes, lo que quiero yo para este vídeo, pues se meterá como dentro del juego para la gente, para toda la gente que hay en el mundo. Entonces, cuando juegan en una partida, le dan un like o le dan un dislike. Eso está todo entendido. Pasemos a la segunda parte. A ver, la segunda parte. Cuando un mapa es el más votado de todo Brawl Stars en ese día, lo que se hace es, pues lo ponen como este, lo ponen el ganador del día. Y yo lo que me preguntaba antes era, y esta gente que se le ocurra tanto, ¿tiene el mérito de tener algún regalito? ¿Tiene algo? Antes no había, pero ahora Brawl Stars lo que ha hecho ha sido, pues, darle 170 gemas a la gente que todavía no es a la gente que haya hecho un mapa ganador del día. No solo eso, sino que ese mapa le haya gustado tanto, 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 que lo pongan aquí en evento de trofeos. Que pueda estar unos días, o sea, que vayan rotando mapas y que vayan apareciendo. No solo un día, sino que vayan rotando. Para eso te dan 170 gemas. Es el premio. Entonces, por ejemplo, este mapa no le ha creado Supercell. Aquí vemos en la etiqueta mapa de la comunidad. Pues le ha creado esta persona. Bueno, aquí no hay muchos. Espera, aquí no hay demasiados. Bueno, este también. Le ha creado esta persona. Este le ha creado Supercell. Este igual. Este también. Y este también. Bueno, aquí no hay muchos. Bueno, ya que he explicado todo esto, vamos a jugar unas partidas con un suscriptor. Que, bueno, le saludo. Le saludo a Álvaro 22. Y lo único que tienes que hacer para salir en un vídeo mío es darle al botón de suscribirse y ya podrás salir en un vídeo de YouTube. Es tan fácil como eso. Nos vamos a poner a Piper, que se me da bastante bien. Y creo que va a estar bien este. Me voy a poner la otra para cambiar. Bueno, a ver qué tal nos sale esta partida. Vale, vamos a ver. Mi objetivo de la partida es, bueno, por lo menos que cojamos algunas cajitas. Yo lo único que no quiero es perder. Eso es lo que más me gustaría. Vale, aquí tenemos aquí a nuestro... O a este bicho hay que matarle. Vale. Vamos. Este tiene que morir porque me está poniendo muy nervios. Cuidado con este Edgar que nos puede hacer muchísimo daño. Vale, nos le cargamos. Bueno, no voy a saltar de momento porque no veo que haya un peligro extremo. Vámonos, nos le cargamos. Voy a esperar a que salga él para poder cogerlas. Espera. Vale, que cuidado que nos matan. Vale. Madre mía, se está haciendo difícil la partidita. Bueno, bueno, este muerto, genial. A ver si la ganamos. Estaría muy bien, ¿eh? Bueno, chavales. Y ahora os quiero enseñar porque quiero explicaros una cosa. Quiero intentar a ver si podemos conseguir una cifra de likes. Porque cuando lleguemos a esa, quiero hacer como un premio, o sea, más o menos, para que lo entendáis. Como si llegamos a una cifra de likes, pues me compro una skin. Bueno, me voy a poner aquí en muy poco tiempo. Uy, Dios, ese primo, ese primo. Cuidado, 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 cuidado con el Mortis. Es que hay presión en esta partidita. Buah, estaría súper bien ganarla, ¿eh? Va a ser muy difícil porque es de lejos. ¡Ay, no! Buah, buena, buena, buena. Bueno, ha estado muy bien la partida. Hemos jugado bien, ¿eh? Me ha parecido que ha estado bien la partida. Creo que sí, ¿eh? Bueno, ahora por cambiar me voy a poner a Sandy que tengo que jugar algunas partidas. Buah, a ver si esta la ganamos. Os recuerdo que a lo mejor voy a subir este fin de semana un jugando con subs. Que, o sea, como he dicho antes, tenéis mi ID en las descripciones de los vídeos. Y si no, pues me lo ponéis en los comentarios y os lo digo rápidamente. Y bueno, lo único que hay que hacer es darle al botón de suscribirse. Y entonces, estamos contentos los dos. Yo, porque tengo un suscriptor más, que yo los agradezco muchísimo. Y porque él juega en un vídeo, sale en un vídeo de YouTube. Uf, a ese beat nos le cargamos. Genial. Uf, uf, menos mal. Menos mal. Oye, ese Dynamite me está gustando, nos está ayudando. Vale, vale. Bien, nos le cargamos. Uy, Dios, uy, Dios. Qué buena, qué buena. Vale, 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 vale. Vamos, kill. Así Dynamite ya no le va a enterar mucho la risa porque se va a morir. Vale, bien. Nos le matamos. Espero a ver si la ganamos. Bueno, tenemos una Sandy. Yo creo que podemos ganar, ¿eh? Si no ganamos es porque somos malísimos. Bueno, buenísima partida de Álvaro22 y mía, creo yo. Y bueno, chavales, voy a dejar el vídeo por aquí. 10 likes. Y vuelvo en el siguiente vídeo jugando con subs y otras... Y Fortnite y otras cosas que sé que os encantan. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!